Hugo Martínez, canciller de El Salvador, expresó que se está cabildeando con el Congreso de Estados Unidos la posibilidad de formular una solución migratoria permanente en respuesta a la búsqueda de una extensión más para el estatus de protección temporal o TPS por sus siglas en inglés, el cual se ha convertido en el objetivo principal del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Ya no solo buscamos una prórroga, sino una legislación que dé residencia permanente a la población. Hemos logrado sensibilizar a tomadores de decisión sobre el aporte de compatriotas que se amparan al TPS en Estados Unidos. Según Martínez, esta es la tercera etapa de la estrategia migratoria que se viene impulsando desde noviembre de 2016, en la que se ha trazado el objetivo de crear una solución migratoria permanente para aquellos que han sido beneficiados con el TPS. Estos compatriotas le aportan a la economía y a la cultura de los Estados Unidos. Ese es el enfoque que buscamos dar al gobierno de Estados Unidos. Martínez hizo énfasis en que, si bien el TPS nació en el contexto de las situaciones de emergencias provocadas por los terremotos del año 2001, se han hecho esfuerzos para sensibilizar al gobierno estadounidense en otras situaciones que han afectado directamente al Salvador, como algunas tormentas tropicales como Ida y diversos periodos de sequías en el territorio salvadoreño. Cualquier tiempo extra que se dé sobre el TPS lo vamos a ocupar para cabildear en el Congreso de los Estados Unidos y presentar casos que tienen una salida legal. Mi llamado es que estemos unidos en el tema del TPS. Nunca se han tenido tan buenas relaciones con Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos anunciará el próximo mes de enero si prorroga una vez más el TPS para los 192 mil salvadoreños amparados a ese programa o si lo cancelará.